Muchas gracias, este es el que funciona, muchas gracias por estar aquí otra vez y bueno, vamos a comenzar con la recta final, estamos hablando de dos conferencias con ella un gran congreso que hicimos, que se llamó Un Mundo Sin Cáncer que todavía resuena en el Colegio Médico y en un montón de sitios por la que nos olvidaron nos hicimos, yo recuerdo una imagen de ella así con un montón de micros todos los medios de comunicación, digo, te parecías a Messi, o sea, vamos, era tremendo, tremendo y bueno, pues de ahí ha surgido, pues bueno, en estos momentos ella está en España y bueno, os quiero presentar, ella es divulgadora, es empresaria, es madre, es investigadora sobre todo y es doctora en Estados Unidos, médico, en Estados Unidos, en España no, porque la titulación va diferente os quiero presentar de nuevo en España a Coco Mart Bueno, primero vamos a empezar por limpiar escenario, que no soy cantaora ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uno de los problemas más grandes que existen hoy en día son las enfermedades metabólicas Muchas enfermedades metabólicas catalizan en la enfermedad que más miedo nos da, el cáncer ¿Quién tiene miedo del cáncer? ¿Quién piensa que el cáncer puede ser una enfermedad letal? Lo puede ser Pero ¿sabían ustedes que el cáncer tiene una historia muy interesante? Y que esa historia cuando la conoces te da las herramientas que necesitas para poder luchar en contra de él? En el año 1910 se solicitó en los Estados Unidos por dos fundaciones la fundación Carnegie y la fundación Rockefeller, que tenían afiliaciones con el gobierno se solicitó que se realizara un reporte, un informe que se conocía como el Flexner Report El reporte o informe Flexner era un informe que tenía que detallar como las universidades en Estados Unidos y Canadá no tenían el fundamento necesario, la ciencia necesaria para curar De hecho, ese reporte era un reporte ya planeado por Carnegie y Rockefeller Pero la pregunta es ¿por qué estos filantrópicos como Carnegie y Rockefeller se querían ver envueltos en la salud pública de los Estados Unidos y de Canadá? Pues el motivo es porque Rockefeller, un industrioso multimillonario había descubierto que del aceite, del petróleo, se podían producir medicinas El catalizador para crear medicinas era en el negocio que él tenía monopolizado Una manera de continuar monopolizándolo era mediante echar mano al fundamento de la salud Pero había un riesgo En Estados Unidos y en Canadá la mayoría de personas utilizaban terapias naturales a principios del siglo XX La naturopatía, la quiropráctica, la herbología, todas las prácticas naturales eran lo que formaban la medicina Tú no ibas a ver a un endocrino porque tenías un problema con tu tiroides Tú ibas a ver a tu médico que trataba tu cuerpo entero Pero ¿cuál era el problema con ese trato del cuerpo entero? Para la fundación Rockefeller que sabía que tenía la posibilidad de monopolizar un mercado Mediante utilizar el petróleo y crear medicamentos Pues para vender medicamentos necesitas que alguien te los compre Y para que alguien te los compre necesitas que alguien le diga al paciente que eso es lo que hace falta ¿Recuerdan del informe Flexner que les estaba hablando? ¿Cuándo el informe de 1910 que Abraham Flexner fue asignado para crearlo? Pues cuando ese informe ya prepreparado salió Simplemente dijo que habían examinado todas las facultades médicas de Canadá y de Estados Unidos Y la conclusión era que las facultades médicas no tenían un sistema homologado Que algunas facultades estaban utilizando demasiadas prácticas naturales Otras tenían microscopios Mientras otras no sabían siquiera qué tipos de exámenes tenían que utilizar La única manera de solucionarlo era mediante donaciones económicas De las fundaciones Rockefeller y Carnegie Cuando se creaban esas donaciones filantrópicas A la misma vez se les decía que uno de los empleados de la fundación Iba a ser parte de ese directorio para asegurarse que ese dinero estaba bien invertido Para el año 1950 no quedaba en Estados Unidos ni en Canadá Ninguna universidad de las que había a principios del siglo XX La medicina cambió el curso Y en lugar de ser una medicina reparadora y curadora Una medicina preventiva se convirtió en una medicina reactiva Que es la medicina de hoy en día ¿Es esa medicina de hoy en día realmente mala? La respuesta es que no Tiene un lugar muy importante Si usted ahora mismo tiene un accidente de tráfico Usted quiere ir a un lugar donde le atiendan Donde haya rayos X Donde puedan mirar con un scan específico Qué es lo que usted necesita Y tiene un lugar reactivo para estabilizar el paciente Pero fuera de ahí Ese tipo de educación Enseñó la mayor parte de la carrera médica Hoy en día en Estados Unidos y en Europa Es memorizar miles y miles de recetas médicas De cosas que se le van a dar a ese paciente Que luego el médico realmente no reconoce Se olvida Por eso hay un librito donde si tú vas a tu médico de cabecera Y tienes un cuadro de síntomas Va a salir del cuartito Va a mirar el librito y te va a dar una receta Esa es la medicina reactiva Estabilizadora Si tú tienes hipertensión Tenemos que estabilizar la hipertensión Porque posiblemente tendrías un ataque cardíaco Y todo eso está bien Está bien Pero eso no cura Ahora vamos a hablar de las enfermedades Que nos están matando ¿Qué es lo que nos está matando? A principios del siglo XX Las enfermedades infecciosas Eran las enfermedades que mataban Eran las enfermedades que producían casos letales Hoy en día no Hoy en día muy poca gente muere de una enfermedad infecciosa ¿Pero de qué morimos? Voluntarios, dígame ¿Cuáles son algunas de las enfermedades que más nos matan? El cáncer, una de ellas Cardiovasculares Ataques cardiovasculares El cáncer es la enfermedad líder alrededor del mundo Es la enfermedad que más vida ciega Precedida de los ataques cardiovasculares Así Con esa poca diferencia ¿Pero por qué esas dos enfermedades? Vamos a hablar de cómo se produce un cáncer Y esto les va a empoderar Para aprender Que todos vosotros Tenéis control Sobre vuestra salud No es necesario Dejarla al azar Al cáncer le tenemos mucho miedo Porque en realidad no lo entendemos Y se produce así Nuestro cuerpo En cualquier momento del día Ahora mismo Estamos produciendo mini cánceres Ahora mismo En este momento Que todos ustedes Están aquí sentados Están produciendo Mini cánceres Células cancerígenas Nuestro organismo está dotado Con un sistema Que se llama Sistema inmunológico Cuando tu cuerpo Crea Una célula cancerígena Ese sistema inmunológico La detecta Y crea un proceso Conocido como apoptosis La apoptosis Es la función natural Del cuerpo Para exterminar Una célula cancerígena Pero ¿Qué ocurre Si nosotros tenemos Un sistema inmunológico Comprometido? ¿Qué es lo que ustedes piensan? O sea, la función Del sistema inmune Cuando pensamos Es como un policía Un policía de los buenos Que está investigando Si hay por ahí Algo que no marcha bien Es un sistema Investigador De nuestro organismo Y detector Pero ¿Qué creen Ustedes que pasa Si ese sistema No funciona bien? Y tenemos Esa célula cancerígena Que ha aparecido ¿Algún voluntario? O voluntaria ¿Tenemos una célula Cancerígena? ¿Nuestro sistema inmune No funciona bien? ¿Las células Se reproducen? Porque la función De las células Es reproducirse Si usted tiene Un corte en un dedo Una célula Las células Se reproducen El sistema inmune Activa las células T Y esas células Empiezan a enviar Diferentes factores De recrecimiento Para formar piel De nuevo Para que se cicatrice Lo mismo ocurre Con las células Si son cancerígenas Si el sistema inmunológico No se da cuenta Que usted tiene Una célula cancerígena Ahora Esa célula cancerígena Se vuelve Una célula Célula oportunista Y se multiplica Y ya no es una Son dos Son tres Son cuatro Son ocho Son dieciséis Se van doblando Y luego se forman Los tumores Entonces De vuelta Al sistema inmunológico ¿Cómo sabemos Si tenemos Un sistema inmunológico Que quizás No marcha bien? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Si tenemos Un sistema inmunológico Que no funciona bien ¿Les suenan Las enfermedades Autoinmunes? Una enfermedad Autoinmune Es una De las condiciones En las cuales El sistema inmune Está tan comprometido Que en lugar De defendernos Nos ataca Empieza a atacar Al propio organismo Y cuando nosotros Vamos a Visitar A un médico Por ejemplo El hipotiroidismo De Hashimoto Es una enfermedad Muy común Es una de las Más comunes Y a veces Pensamos Bueno pues tengo Hipotiroidismo De Hashimoto Me tomo Mi levotiroxina O cualquier otro Medicamento Dentro de esa familia Que te dan Y lo tomo Me regula La TSH No sé si aquí Hay alguien Con hipotiroidismo Por aquí Si La TSH Es la Hormona Estimulante De la Stimulating hormone No sé exactamente Como es en español Pero la TSH Puede aparecer Regulada Pero la persona Con hipotiroidismo Sigue sintiéndose Cansada Sin vitalidad Con uñas débiles Con caída de cabello Con falta de energía Con dolores Entonces ¿Qué significa eso? Que aunque estemos regulando la TSH En este caso En el caso de hipotiroidismo No estamos curando la enfermedad Por lo que estábamos mencionando anteriormente La medicina moderna Es una medicina reactiva Y es una medicina De establecer parámetros Si usted tiene La glucosa en sangre A 180 La tenemos que regular Y bajarla A lo más cerca de 90 Porque Cuando rebasa A los 90 Y ya se acerca 120 Estamos en una estadilla De diabetes Pero la verdad Es que usted puede Estar regulando Esa glucosa Pero usted No está curando El problema Entonces Lo mismo ocurre Con un sinfín De enfermedades Cuando Nuestro sistema inmunológico No funciona bien Nosotros abrimos las puertas A desarrollar enfermedades Como el cáncer El cáncer Tiene muchos catalizadores Un catalizador Es nuestras emociones ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo Te digo Imagínense esta mañana Antes de venir aquí Reciben una llamada de teléfono Es un abogado Que usted no lo conoce Y le dice que Su tío abuelo De parte materna Acaba de fallecer Y usted está en Usted está en esa herencia Y le han tocado Cinco millones De euros ¿Cómo iría su día? ¿Se sentiría deprimida? ¿Estaría pensando En los dolores? O De repente La alegría sube Nos sentimos súper bien Bueno, es que esto es Como puede ser Es maravilloso He ganado cinco Pero ¿Quién era este tío Abuelo mío? Pero lo mismo puede ocurrir A la inversa Recibimos una llamada De teléfono Y nos dicen que Un amigo Una amiga nuestra De mucho cariño De muchos años Ha fallecido Ese mensaje Va a afectar Nuestro estado de ánimo Va a afectar Cómo nos sentimos Físicamente Por eso el estrés Es uno De los catalizadores De cáncer De hecho En la Universidad De Sevilla Se estudió Que los cánceres Generalmente Tienen Suelen tener Receptores De adrenalina Entonces Esos receptores Pueden ser estimuladores De cánceres Pero no es lo mismo Para cada persona Otro Otro catalizador Para cáncer Es la glucosa En sangre elevada ¿Quién ha oído hablar Aquí de la diabetes? ¿Quién ha oído hablar De la pre-diabetes? ¿Quién ha oído hablar De la insulina? ¿Quiénes usan insulina? Los diabéticos ¿Verdad? Muy bien ¿Sabían ustedes Que para cuando Una persona Recibe el diagnóstico De diabético O diabética Ha estado En pre-diabetes Por 10 o 15 años? De hecho Muchas personas Pueden hacer Un análisis de sangre Y pueden tener La sangre A 90 Pero Esa sangre Está 90 A raíz De que la insulina La hormona Que se encarga De hacer Que la glucosa Baje De regular Los niveles De glucosa En sangre A cuestas De que la insulina Trabaje Exageradamente Podemos mantener Ese nivel De azúcar En sangre 90 Esto es como Si usted tiene Un aula Con 500 personas Que no limpian Pero usted Y son Pero marranísimas Pero usted tiene 200 personas Que están siempre limpiando Y todo se ve limpio Y se dice No, aquí todo marcha bien Mira, no hay Ni un cigarrillo En el suelo Está todo muy limpio Pero porque está limpio Está limpio porque las personas Son limpias Porque tienen Esa capacidad O porque tenemos Muchas personas Limpiando Pues lo mismo ocurre Con la glucosa En sangre Si usted tiene La insulina Elevada Esa insulina Les voy a hablar Después de Qué enfermedades Cataliza Esa insulina Va a poder mantener Su glucosa En sangre En 90 Pero con un Sacrificio Muy grande Y con un efecto Secundario Muy negativo ¿Cuáles son Algunos de ellos? Uno de ellos Es la demencia ¿Alguien conoce Alguien con Alzheimer's? Demencia La demencia Es la enfermedad Más triste De todas Las enfermedades Alzheimer's y demencia Todas las enfermedades Donde perdimos Las facultades Físicas Mentales Son las enfermedades Son las enfermedades Más tristes Con las cuales Podemos morir No solo tristes Para nosotros Sino tristes Para todas Las personas Que nos rodean Pero ¿Por qué es que La insulina elevada O esa prediabetes Puede ser un catalizador Para desarrollar Alzheimer's O demencia? Pues lo voy a contar Las células En el cerebro Las neuronas Son como Para que se haga la idea Son como unas bolitas Y esas bolitas Tienen la función De enviar mensajes Hay unas conexiones Sinápticas Y son mensajes Y esos mensajes Son lo que Entre las dendritas Y los axones Hacen que nosotros Podamos tener La habilidad De aprender A tocar un instrumento De aprender Un nuevo idioma De acordarme De los nombres De ustedes O no Pero Esas neuronas Necesitan Estar limpias Esas neuronas Cuando no están limpias Lo que ocurre Es que existe Una proteína Una glicoproteína Muy pegajosa Que se llama Beta amiloide Esa glicoproteína Es lo que Hace que esas neuronas Que se queden manchadas Háganse ¿Sabe lo que es el velcro? El velcro ¿Verdad? Que se utiliza a veces Para la ropa ¿Qué pasa con el velcro Cuando lo hemos utilizado Mucho tiempo? ¿Qué ocurre con el velcro? Ya no pega ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque se han puesto hilitos Han quedado Pelusitas Y ya no pega Eso es lo que ocurre Con las células En el cerebro Las neuronas En el cerebro Empiezan a tener Esa placa Beta amiloide Que se empieza a acumular Y entonces Al no poder Reaccionar Empezamos a perder La memoria Pero ¿Cómo está esto relacionado Con lo que hablábamos De la insulina? Bueno Pues ahora les explico La misma enzima Las enzimas Son catalizadores Simplemente Todas las Todas las cocineras Y los cocineros Saben lo que es una catalización Ustedes no lo saben Pero ustedes son químicos Y químicas En la cocina Todos los días Para que algo catalice Usted pone Todos los ingredientes Del pastel Lo pone en el horno A 180 Y ahí cataliza Se hace el pastel Significa que algo Crea algo diferente Entonces Las enzimas Catalizan Descomponen cosas Hacen Como una limpieza Descomponen las cosas La misma enzima Que se encargan Recuerde Hemos dicho Que la prediabetes Está relacionada Con la demencia Hay una relación Entre las dos Y hemos dicho Que Esa prediabetes Está relacionada Con la glucosa En sangre La glucosa Si la tenemos elevada Para poderla reducir Necesitamos insulina Pero esa insulina Está relacionada Con esa placa Beta amiloide ¿Por qué? Porque la misma enzima Que se encarga De regular Esa insulina Es la misma Enzima Que se encarga De limpiar La capa Beta Amiloide De las neuronas Cerebrales Si usted tiene La insulina Constantemente elevada Y luego vamos a dar Unas pistas Donde usted puede saber Si la tiene elevada Porque hay Síntomas Que vamos a notar Si usted la tiene Constantemente elevada O hay picos De insulina Lo que ocurre Es que Al estar elevada La enzima Que se encarga De bajarla Es la misma Que se encarga De limpiar Esa placa Beta amiloide Que se forma Que la formamos Todos Todos los días No es que usted coma Peor Es que cuando tenemos La insulina elevada El cuerpo La función más importante Del organismo Es estabilidad Y la estabilidad De tu glucosa En sangre Es más importante Que limpiar las neuronas Porque si tus neuronas Están un poco sucias Eso No hace que te mueras Pero si tu glucosa En sangre Se dispara A 500 Te caes en el hospital Entonces el organismo Pues lo que hace Es subir la insulina Luego tiene que Bajarla Para que no siga Bajando 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 La glucosa Y el resultado Es que La placa Beta amiloide No se limpia Y ese Así Empieza la demencia Pero aquí las buenas noticias Aquí las buenas noticias ¿Sabías que tú tienes Control de tu salud? ¿Sabías que tú Tienes en tus manos El poder de hacer cambios? ¿Cómo sabemos Si estamos en un estado De prediabetes? Muy bien Pongámonos de pie Pongámonos de pie Nos ponemos de pie Nos ponemos de pie Y ahora Cogemos los ojos Y miramos hacia abajo Y vemos Vinamos nuestro abdomen Si su abdomen No está plano Si no está plano Y no estoy hablando aquí De que tengamos que ser Que tengamos que volvernos Unos Unos Super atletas Yo no soy super atleta No me quito la chaqueta Para enseñar mi estómago Es que me está dando calor Pero Si usted Se gira Y usted nota Que Que tiene Que hay abdomen O sea Que usted no tiene Una barriga plana Esto No es un tema de estética No es un tema de estética Eso es un tema de salud Y esa es La parte más importante Si usted tiene La circunferencia del abdomen A más de 89 centímetros No digo de la cintura La circunferencia del abdomen A más de 89 centímetros Ahí sabemos Que usted tiene Un riesgo cardiovascular Elevado Y esto no lo he descubierto yo No lo he descubierto Coco March Eso está Muy bien publicado Y está Publicado en revistas Por pares Me ponen aquí otro micrófono Gracias Y hay suficiente documentación médica Para saber que Las enfermedades metabólicas Son lo que nos mata Usted no se está muriendo De cáncer Usted no se está muriendo De una enfermedad cardiovascular Usted se está muriendo Gracias Pueden sentarse Ya ejercicio para el día Ustedes Nos estamos muriendo De condiciones metabólicas Que insultan Nuestro sistema inmunológico Y que no Nos dejan Estar saludables El resultado Si es que vamos a desarrollar Una enfermedad cardiovascular El resultado Si es que Podemos desarrollar un cáncer Pero no es el cáncer Lo que inició la enfermedad La enfermedad empieza Cuando nosotros Sin darnos cuenta No apreciamos Que hay ciertas cosas Que puedes empezar a hacer hoy Que te pueden salvar la vida Número uno Algo muy sencillo El azúcar ¿Sabías que el azúcar Es el anti-alimento Más peligroso De la historia Seguido O al mismo nivel Que los aceites vegetales? ¿Por qué? Tu organismo No tiene receptores Para aceites vegetales Pero si tiene receptores Y utilización Para las grasas saturadas Pero cuando nosotros Por ejemplo Comemos en la calle Si vamos a un restaurante Y con esto No estoy diciendo No vayamos a un restaurante Tenemos que ser Yo no sé cuántas personas De aquí Siguen mis canales Alguien que sigue Mis canales de Estados Unidos Muy bien Muchas gracias Vale Entonces me han oído decir Ser real no seas No me siguen mucho Ideal Ese es el lema ¿Qué significa esto? Ser real no seas ideal Tenemos que ser realistas O sea No vamos a decir Jamás voy a comer En un restaurante Porque ojo Es que utilizan Grasas poliinsaturadas Aceite de girasol Sabemos que lo utilizan Es lo que van a usar Porque son las más baratas Y son una empresa Es un negocio No van a utilizar aceite de oliva Para freír O para cocinar No, no lo van a hacer Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones A conciencia Y decir Mira Hoy Vamos unos amigos Y vamos a salir Y vamos a hacer esa comida Pero hay mucha gente Por ejemplo En Estados Unidos Donde yo vivo Que todas las comidas Son en el restaurante Al mediodía Todos los almuerzos Son en el restaurante Y las cenas O si no son en el restaurante En muchas ocasiones Esas cenas Son compradas en el restaurante Y llevadas a casa Lo que ustedes ven En las películas Que vienen ahí Con las cajitas de comida china Eso es más común De lo que me gustaría decir Es muy común Y no solo comida china Son todos los alimentos Entonces Número uno Podemos empezar A cocinar más en casa Número dos ¿Qué tal reducir El consumo de azúcar? ¿Cuánto azúcar Se ha demostrado Que debería ser El máximo consumo De azúcar por día Para una mujer Y para un varón? Alguien que me diga Un número Por ahí Y no hay respuesta Incorrecta Porque estamos aquí Todos aprendiendo ¿Cuántos gramos al día? ¿Cuántos? Él está muy desazucarado Muy bien Muy bien Una media Que no deberíamos rebasar Y esto El doctor Robert Lassick Quien tuve el honor De tenerlo en mi podcast Cómo curar ¿Alguien por aquí Ha escuchado el podcast Cómo curar? En el podcast Cómo curar Entrevisto todas las semanas Muchas gracias A expertos y expertas Que saben mucho más que yo En materias específicas Sobre cómo curar No sobre cómo Prevenir solamente Sino cómo curar De manera natural El doctor Robert Lassick Él es el autor Del libro Metabolical Tiene de hecho Una charla En YouTube Que dio hace 15 años Yo lo entrevisté Para mi documental Un mundo sin cáncer Y él Es un endocrino Pediatra Y revisó Estuvo analizando Estudió cuántos gramos Deberían ser el máximo Al día Una mujer No debería rebasar Los 25 gramos de azúcar Sabían que Una cucharada de azúcar Cucharada sopera Ya tiene 15 Una Coca-Cola Una Pepsi-Cola Un Montandu Una Fanta Ya tiene 30 O sea Tenemos que Hacer Tomar decisiones A conciencia ¿Significa eso Que nunca más Vamos a tomar un refresco? No Pero podemos seguir Tomando refrescos Todos los días Y pensar que son inocuos Si usted Tiene un abdomen Que no es plano Usted tiene que empezar A pensar En cómo está su hígado El hígado graso Es imposible Que una persona Que tenga abdomen No tenga grasa En el hígado Porque la grasa Primero se deposita En el hígado Se metaboliza Y el motivo Por el cual El hígado graso aparece Es debido a que tenemos Los niveles de glucosa En sangre elevados De nuevo Hay mucha confusión Hay gente que piensa El hígado graso será Me dicen a veces Doctora Si es que yo no Yo no tomo No tomo grasa Es que el hígado graso No está producido Por la grasa Está producido Por la glucosa Tenemos la glucosa En sangre elevada El organismo Tiene que neutralizarla Y la primera función Es transformarla En grasa La transforma Primero La deja acumulada Por si la necesitamos Y cuando no Estamos utilizándola Pues que es lo que pasa Se acumula Un poco De glucosa En los músculos Y en diferentes áreas Del organismo Pero luego El hígado La transforma Automáticamente En grasa Pero luego Nosotros Además de habernos tomado El café Con el azúcar Y el croissant Y yo que sé Y el arroz Y la pasta Y luego Un bocadillo Y luego Una galletita Ya está el hígado Que dice Es que ya No me den más Por favor No me traigan Ni una gota más De azúcar Pues que es lo que hace Lo va transformando En grasa Y que es lo que ocurre Que cuando el hígado Ya no tiene donde ponerla Pues lo empieza a poner En el abdomen Y tristemente No pensamos O sea cuando pensamos Decimos Ay es que estoy muy gorda Y pensamos En la parte física Y no es un problema físico Es un problema metabólico Y ahora sabemos Hay evidencia De que los problemas metabólicos Son el catalizador Del 90% De enfermedades Aquí unos test Que le deberías pedir A tu doctor O doctora Y que deberías saber La hemoglobina glicada ¿Alguien sabe lo que es La hemoglobina glicada? A1C La hemoglobina glicada Mide A qué nivel Has tenido Tu insulina En sangre Por un periodo De tres meses Y ese examen De hemoglobina glicada Es el que te va a decir Qué porcentaje O qué riesgo A enfermedades Metabólicas Tú tienes Si tú tienes La hemoglobina glicada A más de 5.6 Pues ya sabemos Que tu insulina Tiene que estar elevada Otro examen Que te puedes hacer Es examen de insulina Lo que ocurre Es que tú Puedes ir a hacerte Un test Mañana Y si hoy No has comido Absolutamente nada Tu test de insulina Quizás aparezca Ser normal Pero la hemoglobina glicada Es lo que te va a decir Qué tal has estado Durante los últimos Tres meses Durante los últimos Tres meses Has tenido tus niveles De insulina Bajitos O los has tenido Elevados Pero ahí tienes En ese examen Tu riesgo Cardiovascular Porque si tú O sea Nos preocupamos De la presión arterial Y también es importante Pero si tú no tienes Los niveles de glucosa En sangre elevados No vas a tener Presión arterial elevada La presión se eleva Debido a que tenemos Niveles de glucosa En sangre elevados Y de hecho La presión Las personas que tienen Presión arterial elevada Tarde o temprano Desarrollan diabetes Tarde o temprano Son enfermedades Que van seguidas Y luego Enfermedades De los riñones De hecho Tuve una paciente No hace mucho tiempo Que me venía Con un corte En el brazo Y yo le dije ¿Y eso qué es? Dice No, es que Como ya soy diabética Hace muchos años Y ya soy mayor Mi doctor Me puso una fístula Ya por si Una fístula Es como un tubito Donde puedes insertar Una aguja Por si me tienen Que hacer diálisis Imagínense Qué tipo De 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 Pues ya Te tenemos Que preparar Para Que no tengas Diálisis Porque ese Es el paso Siguiente Y es que Es así Las personas Que tienen diabetes Tienen un riesgo Mucho más elevado A desarrollar Enfermedades De los riñones Y desarrollar diabetes Pero las buenas noticias Es que Tú Estás a tiempo De cambiar Y no se tienen que hacer Todos los cambios Hoy Pero sí podemos Empezar a concienciarnos Hoy Mejor que ayer Pero no tan bien Como mañana Hoy Mejor que ayer Pero no tan bien Como mañana Tenemos que empezar A hacer pequeños cambios Y todos los cambios cuentan Sustituir el café Con azúcar Por café con stevia Sustituir los refrescos Por Agua Quizás con pedazos de fruta Adentro Para que le dé sabor Y unas gotas de stevia En lugar de comer Seis veces al día Comemos dos Hay evidencia De que Comer Menos Frecuentemente Ayuda A que tengamos La glucosa en sangre Más equilibrada No estoy diciendo Comer menos Estoy diciendo Comer Menos Frecuentemente Cuando comemos Cada vez que comemos Estimulamos La producción de insulina Y cada vez que Estimulamos La producción de insulina No solo envejecemos Sino que hemos dicho Que esa producción de insulina Es la catalizadora De que Una placa Que se llama Beta amiloide Que no se puede limpiar Produzca que Fuerte Fuerte Alzheimer Demencia ¿Verdad? Entonces Estamos a tiempo Y a veces No nos lo tomamos En serio Pensamos que No es tan malo Pero si imaginan Ustedes ¿Quién tiene hijos aquí? La mayoría ¿Verdad? Yo también ¿Quién le ha dicho A su hijo A su hija Yo quiero que tú Tengas un futuro Mejor que el mío Estudia Haz los deberes Aplícate Yo no tuve Las oportunidades Que tú tienes ¿Por qué no me haces caso? Y nos peleamos Y se lo decimos Porque nos lo creemos Pero luego Mamá ¿Qué hay de cenar? Ay Una pizza Ponla en el horno Voy a pedir Besa al McDonald's Quizás no todos ustedes Pero muchas personas Y cuál es el resultado De no crear Una cultura De alimentación Correcta El resultado Es que Toda esa energía Que hemos puesto En que nuestros hijos Aprendan mejor Tengan una mejor educación Tengan un mejor futuro Se lo robamos Se lo robamos Por no darles La educación De la alimentación Por no enseñarles A leer etiquetas Sus hijos Deberían aprender A leer etiquetas En la escuela Pero la escuela No lo hace Entonces tenemos Que hacerlo nosotros Saber Cuántos gramos De azúcar Cuántos gramos De grasa Hay en una porción De alimentos Qué ingredientes No son buenos Pero si nosotros No enseñamos Con el ejemplo Todo ese esfuerzo Que todos vosotros Habéis hecho Para ese futuro Mejor De vuestros hijos ¿Cómo crees Que le va a sentar Ese futuro A tus hijos Si en 20 O 30 años Tú 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 Desarrollas demencia No los reconoces Se te olvidan Los nombres de ellos Te vienen a decir Mamá Mamá Soy yo Y tú solo sonríes El futuro Por el que hemos Trabajado Para que nuestros hijos Tengan un futuro mejor Ahora tiene una Brecha Porque no somos Parte de él Estamos ausentes Y es más Nos hemos convertido En una carga Para nuestros hijos Nuestras hijas Porque ahora estamos Enfermos Y quién nos cuida Y quién nos cuida Pues ellos Todo ese esfuerzo Que hemos hecho Para que ellos Tengan un futuro mejor Sin darnos cuenta Se lo estamos robando Pero las buenas noticias Son Que podemos empezar Desde ahora Podemos empezar Haciendo cambios Y dándonos cuenta De que tenemos En nuestras manos El poder De controlar Nuestra salud Las enfermedades Es más importante Prevenirlas Que curarlas No es necesario Curar enfermedades Si las enfermedades No aparecen Usted Se va a dar cuenta De que Cuando haga un cambio De estilo de vida Algo tan sencillo Y tan económico Es que es gratis Como hacer ejercicio Le puede cambiar La salud De hecho No hay Hasta el día de hoy Ninguna terapia Existente Ningún medicamento O cambio De estilo de vida Que tenga un impacto Más grande Que el hacer Ejercicio De fuerza ¿Cuántos de aquí Hacen ejercicio De fuerza? Se arrepienten Después de hacer ejercicio Alguien A ver Yo les digo la verdad Yo nunca Me levanto Por las mañanas Y digo Ay Voy a hacer ejercicio Jamás Pero lo hago Todos los días Y nunca me arrepiento Lo mismo ocurre Cuando nosotros Nos alimentamos bien Lo mismo ocurre Cuando nosotros Hacemos cambios Que nos hacen ser Mejores padres Madres Personas A nivel Influencia ¿Cómo podemos Influenciar A nuestros hijos Y a nuestras hijas A tomar decisiones Correctas? Todo empieza Con nosotros mismos Si nosotros No tomamos Esas decisiones No les enseñamos Con el ejemplo Ahí estamos Perdiendo mucho Porque nosotros De natural Hacemos lo que Nuestros padres Nos habían enseñado ¿Cómo cocinas? Mi madre Cocinaba así Yo lo hago así ¿Cómo haces Esta reparación? ¿Cómo haces? Copiamos a nuestros padres ¿Y qué tal Si dejamos un legado Para nuestros hijos Y nuestras hijas Y para nosotros mismos Como personas De que podemos decir No A las sentencias médicas? Voy a abrir Los restantes Diez minutos Por si alguien Tiene preguntas ¿Sí? ¿Puede seguir un poco más? No, no Pero si tiene algunas preguntas Puede aprovechar Pues venga ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Hola Muchas gracias Por tu exposición Y quería preguntarte Concretamente Cuando hablabas De los azules vegetales Yo recuerdo haber escuchado Este tema Y pensaba que era Por el problema Que quedaban restos De el disolvente Con el que se extrae El máximo Se produce Un punto Atheotrópico Donde por más De este estilo Siempre quedan restos Que suelen ser De exano Y yo diría Que el problema Era este Pero me había parecido Por lo que decías Que no Era otro problema Ese es uno De los problemas O sea Los aceites vegetales Se procesan En petroquímicas O sea Son plantas químicas Y es un proceso Bastante exhaustivo Y químico Valga la redundancia Entonces Parte es que Hay restos De exano Y que las grasas Están totalmente Desnaturalizadas Se tienen que Desodorizar Con productos químicos Porque No son grasas Las grasas de las semillas No son grasas Naturales No es como La grasa del aceite De la oliva La aceituna Se exprime Y sale El aceite Eso no ocurre Con las semillas Las semillas necesitan Un proceso Y estamos hablando De las semillas De girasol Pero es Una planta De la que hay Mucha abundancia Y que son baratas Son aceites baratos Pero en nuestro organismo No tenemos Receptores para aceites Omega 6 A la misma cantidad Que tenemos Receptores de omega 3 Sabemos que deberíamos Tener un equilibrio De 50-50 Entre Un ratio De 50-50 Entre omega 6 Y omega 3 Necesitamos omega 6 Pero una cantidad Pequeñita Pero debido a esas Grasas vegetales Generalmente La mayoría de personas Tienen de 20 a 50 Veces más Omega 6 Que omega 3 Las grasas omega 6 Son grasas Proinflamatorias Que deberíamos Mantener reducidas Así que Por el motivo Que tú me has dado Y por esa otra Causa Las grasas omega 6 Se consideran Grasas que deberíamos Evitar al máximo ¿Tú nombre? Sandy Hola Sandy Tengo un par de preguntas Uno es Me gustaría saber Tu opinión Sobre las Limpiezas De hígado De Andrés Moritz Yo los he hecho A veces Pero hay gente Que opinan Que son muy Fuertes En el organismo La otra pregunta Es Hablar de las azúcares De 5 gramos Al día Si te refieres Solamente A las azúcares Añadidas O también A las azúcares Que están De forma Natural Miras Un yogur natural Por ejemplo Y tiene azúcar El ketchup Tiene azúcar También En el ketchup Muy bien Muy buenas preguntas Sandy Mira En cuanto a la primera La verdad No te puedo dar Una opinión Porque conozco El protocolo De Andreas Morris No he investigado La base científica Para el protocolo Y creo que sería Inadecuado Para mí Dar una opinión Sin tener Realmente Un conocimiento Exhausto En cuanto a la segunda Parte Que me estás hablando Sobre ¿Cuál era la segunda Parte de la pregunta? El azúcar ¿Ves? La placa Betamiloide Ya, ya Ya me está causando Los azúcares Pues mira El ketchup No tiene azúcar Natural Es azúcar añadido Generalmente El tomate Tiene un poco De azúcar Es fructosa El azúcar De la fruta Pero 25 gramos Principalmente Nos referimos A azúcares añadidos Pero tenemos que ir Con mucho cuidado Porque Por ejemplo Las frutas Son muy buenas Y las frutas No son Las frutas No producen diabetes Nadie va a tener diabetes Porque come frutas Ahora Ahora Una persona Que haya Desarrollado Una Resistencia A la insulina Nos acordamos ¿Verdad? Que hablamos De que cuando la glucosa Sube La insulina Es la hormona Que se encarga De regularla Por eso Un diabético O toma metformina O medicamento similar O insulina Si ya es más avanzado Para bajar La glucosa En sangre ¿Vale? Entonces Si una persona Ya ha desarrollado Una resistencia A la insulina Porque por muchos años Sin saberlo Ha consumido Muchos pastas Muchos pasteles Jugos Cosas así Lo que ocurre Es que ahora Puede ser sensible A la fruta No porque la fruta Le haya causado El problema Lo que pasa Es que ahora El cuerpo Está resistente Las células Están resistentes A esa insulina ¿Vale? Entonces En el caso De una persona Que sea diabética Deberíamos enfocarnos En una alimentación Por un tiempo No por siempre Pero una persona Que tenga niveles De glucosa elevados Que tenga sobrepeso Vamos a utilizar Una alimentación Que sea más Tirando a la alimentación Cetogénica No por mucho tiempo Tengo ciertas Objeciones A largo plazo Especialmente Para mujeres Porque el sistema Hormonal De una mujer Que todavía Tiene periodos Para la producción De progesterona En la segunda fase Del ciclo Hay ciertos nutrientes Carbohidratos No me refiero A carbohidratos De pan Pasas Me refiero A carbohidratos De boniatos De legumbres Que nos hacen falta Pero por un tiempo Por tres meses Cualquier persona Puede hacer Una alimentación Cetogénica Y tener éxito Otras preguntitas Buenas tardes ¿Tu nombre? Toñi ¿Cómo estás? Gracias La pregunta Si los edulcorantes Tipo aspartamo ¿Estimulan la producción De insulina también? Muy buena pregunta Sí Sí Eso lo sabemos ahora De hecho Si entran en PubMed PubMed Med De medicina MD .gov G-O-V Es una base De datos médica Y van a ver Que hay muchos estudios Que se han hecho En cuanto al estímulo De insulina Y como estimula El páncreas Pero además El otro catalizador Negativo Que tiene Y que es el problema Igual o peor Es que Los edulcorantes Pueden causar Hiperpermeabilidad intestinal Debido a que Desequilibran Esa microbiota En el intestino Recuerden que En el intestino Tenemos un microbioma Es como un ecosistema Si nosotros Nos pusiéramos Vamos con una lupa Aquí a mirar Toda esta fauna ¿Qué encontraríamos? Pues que hay hormiguitas Y diferentes Bichitos Animalitos Pero esa ecofauna Es lo que hace Que un parque Sea un lugar Donde hay Vida Pero lo mismo Lo mismo ocurre En nuestro intestino Nosotros tenemos Esos microbios Que son bacterias Y diferentes tipos De microorganismos Que viven En comunidad Y de hecho Somos más bacterias Y microbios Que células Tenemos muchísimas Millones más bacterias Y microbios Que células Y lo que sabemos Es que Esos edulcorantes Afectan esa fauna Es PubMed P Oh perdón Te lo digo en inglés P-U-B-B Oh PubMed That goth G-O-V PubMed There is where All the medical studies Are published Todos los estudios Médicos Están publicados Por allá Más preguntitas Siguiente pregunta Por ahí No lo hagan correr Pobrecito Pues si pudiera Un par de preguntas Una con respecto Al consumo de huevos Que bueno Durante muchos años Se ha tenido La expectativa De que no se puede Consumir Más de ciertos huevos A la semana Y sobre Que opinión Te merece El hecho De estas dietas Modernas Por así decirla Estrictas Keto Deto Con nombres así Muy modernos En el que Se limitan Por completo El consumo De hidratos De carbono Y por grasas No sé Un poco Que me cuentes Tu punto de vista Muy bien Muy buenas preguntas Gracias Huevos Los huevos Han estado demonizados Por muchos años De hecho De nuevo Hay evidencia Científica El motivo por el cual El huevo estaba demonizado Es porque el huevo Tiene colesterol Pero ahora sabemos Que el 80% De colesterol En sangre Se produce En nuestro hígado O sea Nuestro propio cuerpo Produce la mayor Parte del colesterol El huevo O sea Lo que se pensaba Se hacía una línea Si el huevo Tiene colesterol Mi colesterol Va a aumentar Si las personas Que tienen riesgo Cardiovascular Parece que tienen El colesterol Más alto En sangre El colesterol Más alto Puede producir Más placa Tenemos que quitar El huevo Para reducir El riesgo Cardiovascular Pero ahora sabemos Que de hecho Las personas Que tienen El colesterol Más alto Ojo No estoy hablando De triglicéridos Elevados Porque antes Se miraba el colesterol No puede rebasar 200 Pero ahora sabemos Que el colesterol Está formado De diferentes partes HDL LDL Triglicéridos APOB APOB pequeñita O sea Hay diferentes factores De como esas moléculas Están siendo transportadas Y ahora sabemos Que el total El número total No significa nada Hay personas Que tienen Una condición Que se conoce Como hiperclerosis Colestemia O sea Creo que lo estoy diciendo Bien en español Quizás por aquí La doctora me puede Corregir Y se lo digo Si se dice así ¿Qué es lo que ocurre? Que es un nivel Elevado crónicamente Genéticamente De colesterol Y esas personas Están muy saludables Si tienen Los triglicéridos Suficientemente bajos Tienen la APOB Que es una partícula Dentro del colesterol LDL Bien O sea No es el colesterol total Pero los huevos No son el catalizador Lo que sabemos Que es que el catalizador Es el azúcar No son los huevos En cuanto a tu segunda pregunta Sobre las dietas Los tipos Diferentes tipos de dieta Yo siempre digo Mi lema Ser real No seas ideal A ver Todas Todas las dietas Van a empezar Van a funcionar Al principio En una persona Que nunca O sea Que lleva un desarreglo Alimenticio Exagerado Puede ser una dieta Vegana Puede ser vegetariana Puede ser keto Cetogénica Puede ser low carb Puede ser paleo Puede ser cualquier tipo De alimentación Y va a empezar a funcionar ¿Por qué? Porque todas esas alimentaciones No hay la dieta McDonald's Creo Y tampoco existe La dieta bollicao O la dieta pastelito Entonces como Cuando hagas la dieta que hagas Te va a decir que No vas a comer Churros con chocolate No vas a estar comiendo Panes Bollos Te van a ayudar Inicialmente Entonces ¿Por qué llegamos a un plato? Pues ahí es lo que tenemos que entender Porque Primero las mujeres No somos mini hombres Tenemos que tener esto claro Y Más del 90% De ensayos clínicos Se hacen en hombres ¿Y por qué? ¿Por qué no se hacen en mujeres? Porque las mujeres Tenemos ciclos hormonales Y esos ciclos hormonales Crean Una adversidad A la hora de tener un resultado Entonces cuando por ejemplo Se echó Al mercado La idea De la idea cetogénica De la alimentación cetogénica O dieta keto Y se echó O sea salió Digo de moda La alimentación De lo que es En el 2016 El previo Nobel Lo ganó El japonés Que hablaba Sobre la autofagia Que es lo que ocurre Cuando no comemos Que hay un proceso metabólico Que nos ayuda a rejuvenecer Que el cuerpo se limpia Bueno Todo eso está muy bien Y todo es verdad Pero que es lo que ocurre Ya cuando ponemos esto A un plano individual En las mujeres Por ejemplo Una dieta 100% cetogénica O una alimentación 100% de ayuno intermitente Donde estamos ayunando Las mismas horas Todos los días A largo plazo Puede ser negativo Porque las mujeres Tenemos fluctuaciones hormonales En la primera parte del ciclo Cuando te baja la regla El día uno Y eso cambia En la menopausia Pero cambia Pero no tanto Cuando llega el ciclo Nosotras tenemos niveles Más elevados de estrógenos La testosterona aumenta De hecho La testosterona En las mujeres Es la hormona Más abundante de todas Aunque no se lo crean Entonces Durante la primera parte del ciclo Eso ocurre A mediados del ciclo La progesterona Tiene que subir ¿Por qué? Porque tenemos un óvulo Que está esperando ser fecundado Y tener un embarazo Luego En la segunda parte del ciclo Tenemos que mantener La progesterona A un nivel equilibrado ¿Pero por qué? Porque si el cuerpo Muy sabiamente Si te hubieras quedado embarazada Tiene que proteger Ese feto Para que Se convierta en un bebé Si no hay bebé Nos baja la regla Y el ciclo Vuelve a ocurrir ¿Por qué es que Esas dietas así modernas Para muchas mujeres Son negativas A largo plazo? Digo a largo plazo Porque te van a ir bien Por 90 días Y luego vas a llegar Muy posiblemente A un plató Porque ahora empezamos A tener Cambios hormonales Que nos afectan Negativamente En otras cosas El periodo no llega O llega tarde Tenemos Sangrados Que son Irregulares Y no nos sentimos bien Se empieza a caer el pelo Tenemos deficiencias Pero eso es porque Cuando se estudió La alimentación cetogénica Cuando se estudió El ayuno intermitente Se hizo en hombres Entonces ahora Y yo era una de las proponentes Yo de hecho Ayunaba Hasta tres días Pero ahora Si voy a ayunar Tres días Porque tiene sus beneficios Siempre lo voy a hacer Durante la primera parte Del ciclo En los primeros cinco días Porque esos días Mi cuerpo no está produciendo Progesterona Y que nos ha dicho La literatura La literatura menciona Que para producir Progesterona Durante la mitad del ciclo Necesitamos un aporte De carbohidratos Un poquito más de energía Necesitamos estar Más tranquilas No podemos estar Poniéndole al cuerpo Mucho estrés Y cuando Estamos llevando Una alimentación Muy estricta Eso es un estrés Hormonal Entonces una alimentación Correcta Tiene que ser Una alimentación Que te funcione a ti Que sea saludable Pero que no tiene que ser La que le funcione a ella Tiene que ser la que te funcione a ti Por eso Cuando me hablan De una dieta Es que las dietas Tienen que ser Lo que te funcione a ti ¿Qué es lo que te funciona a ti? Y idealmente Deberían ir de la mano De una especialista Que te conozca Que te haya hecho Unas analíticas Y que pueda ver Mira qué tipo de ejercicio Te funciona a ti A ti te funciona Saltarte el desayuno Para mí Saltarme el desayuno Me funciona muy bien Pero hay otras personas Que no les funciona muy bien Pues quizás se salten el almuerzo Y hacen dos comidas al día Pero tiene que ser Lo que te funciona a ti Más preguntas Bueno yo tengo una Dos Muy bien Vale Bueno una es que tú Hace cinco años Me dijiste que iba a dejar de fumar Y no por voluntad propia Sino por el accidente que tuve Dejé de fumar Un aplauso por favor Un aplauso Era un clásico Verme en las puertas De los Ciencias de Espíritu Fumando Y luego me dijeron Miguel tú fumando Y yo he dicho Sí, sí Yo no soy perfecto Bueno A lo que voy 20 kilos más de peso Entonces una la has contestado Más o menos tú ya Ahora ¿no? Porque claro Bueno dejar de fumar Y dejar de andar Mis dos, tres horas diarias Que andaba Que eso lo hacía bien ¿no? 20 kilos de peso Claro Yo estoy haciendo ahora La dieta de ayuno intermitente Entonces Has hablado de A las mujeres Porque en base a su Distinto metabolismo ¿No? A los hombres también O sea es decir ¿Está bien que lo vaya haciendo esto? Sí Para los hombres Lo tenéis mucho más fácil Las mujeres Estamos un poco más fastidiadas Tenemos que ir con más cuidado Bueno Lo de la droga Que has dicho tú antes No sé yo si lo superamos mucho De los hombres Pero bueno Pero Tienes un poco de excusa Porque te rompiste la pierna Y entonces no puedes caminar Y eso afecta Y dejaste de fumar Pero ya verás Como eso se controla Para los hombres O sea el ayuno intermitente Los hombres tienen mucha más flexibilidad Que las mujeres En cuanto a hacerlo Cuando hacerlo Pero siempre debería variarse Recuerden que los humanos Somos seres de hábitos Igual que Si tú haces siempre ¿Quién ha hecho sentadillas? Haces sentadillas Te levantas Y el primer día que las haces Dices ¡Ah! Yo no puedo Yo no Es que no puedo caminar Y vas caminando así Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo haces todos los días Durante dos semanas Ya las haces Y no tienes problemas Pero ahora cambia Si no haces sentadillas Ahora haces otro tipo de ejercicio Y ahora otro músculo duele Lo mismo ocurre En nuestro organismo Con la alimentación Entonces cuando hacemos Ayuno intermitente Si siempre hacemos lo mismo Y no hay una variación El cuerpo deja de reaccionar Positivamente Se acostumbra Entonces idealmente El ayuno intermitente Es ir variándolo Pues hoy hago un ayuno Para los hombres Puedes hacerlo como tú quieras Hoy hago un ayuno De 20 horas Mañana hago un ayuno Donde ceno a las 9 de la noche Y voy a desayunar A las 9 de la mañana Pero no voy a comer al mediodía Y mi última comida Va a ser a las 8 de la noche Y al día siguiente Voy a esperarme 36 horas Para comer O sea El hombre Puede hacerlo Con mucha más flexibilidad Pero debería variarlo No debería ser Que todos los días Hago un 16-8 O que todos los días Hago una comida al día 24 horas Porque el cuerpo deja de reaccionar Al menos eso es lo que se ha demostrado Bueno, esta que la contestaba Tengo otra Es que bueno Te iba a comentar Que ser amigo tuyo Es bueno para la dieta Ser amigo de Chumar y Alfaro No es O sea que Porque este hombre come mucho Chumar y Chumar Bueno La última pregunta Si no hay más Era simplemente también Sobre el tema alimentación Y como sé que en Estados Unidos Las cosas Aparecen primero Luego aquí ¿Cómo lleváis lo de comer bichos Allí en Estados Unidos? Uy, qué buena pregunta Pues yo no los he probado todavía Pero te puedo decir Que estuve en Japón Y Estuve en Japón Pero luego fui a Corea del Sur Este año Y en Corea del Sur Los estaban sirviendo O sea Los servían bichos Así como aquí Vas a comprar castañas Este mes que viene Y yo pensé Que era algo así Eran como castañas Y entonces Fui con el tour Y digo Ay, pues yo quiero probar No No, no, no Me dicen No, no Tú no quieres probar Y eran bichos Pero no lo sé No, no es algo Mira, a veces No es algo que sea tan común A veces No es una cosa Digamos como por ejemplo En, no sé En China hay Pinchitos de caballitos de mar Cosas así, ¿no? En España Comemos caracoles No Me refiero a la agenda 2030 La tema de quitar Digamos hay un Bueno, sabes tú En Holanda Pagan 4.000 euros Dicho por él Que es holandés 4.000 euros Por matar la vaca Que tiene la gente Porque la gente tenía siempre La vaca en casa, ¿no? Y están Ya han montado Una granja en España De creación de insectos De insectos para comer Pero en harina, ¿sabes? O sea, no como una papa Ok En este sentido No sé cómo andan Allí en Estados Unidos A ver, no Dentro de lo que yo sé De momento No es algo que sea Common domain O sea, que sea algo Que todo el mundo O sea, que te vas a la tienda Y tienes harina de Harina de trigo Y harina de bichos No lo hay Pero Me imagino que es como todo Que empieza En un segmento Y poco a poco Pues se va Se va esparciendo Perfecto ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? ¿Por ahí? Ah, chumarí No, cariño Corre yo Buenas noches Buenas noches Coco Buenas noches Chumarí Que efectivamente se produce ahí ¿Hay algún otro síntoma O signo En el cuerpo Que podamos sentir Con referente A el tema del azúcar? Porque a mí Eso me interesa muchísimo Me preocupa muchísimo Yo creo que más que síntoma Ese es el más evidente Cuando hay Cuando hay grasa del abdomen Luego además de grasa del abdomen Ya debemos Tenemos que ver las analíticas ¿Cómo tenemos la insulina? Esa es Dos cosas súper importantes Insulina en ayunas Un examen de insulina Lo quieres tener Lo más cerca del 5% posible La mayoría de personas Lo tienen elevado Pero ya cuando rebasa 5% Pues es ideal Ya rebasas el 15% Y entramos en una zona de peligro Y la hemoglobina glicada Esos dos exámenes Si la hemoglobina glicada Rebasa 5.6 Ahí sabemos Que con esos dos exámenes Vas a tener ya A mucha O sea A ciencia muy cierta Hay otros exámenes O sea Tú puedes hacer exámenes Donde se mide el calcio Cómo se moviliza el calcio De las arterias O sea Hay muchos otros exámenes Pero Esos son los exámenes básicos Económicos Que ya te Son indicativos De que hay condiciones Cardiovasculares En un futuro cercano O sea En un futuro cercano Me refiero Puede ser en cualquier momento Porque Si tenemos La insulina elevada Constantemente Crónicamente elevada Y tenemos La hemoglobina glicada Elevada A más de 5.6 Ahora sabemos Que podemos hacernos Un examen de hígado Es posible que tengamos Grasa en el hígado Luego Si tenemos grasa en el hígado Es posible que tengamos Grasa en los órganos Porque ahora sabemos Que hay personas Que pueden estar delgadas Pero que Cuando se hace En un examen Tienen grasa Depositada en los órganos Esa es la grasa Más peligrosa Más que La grasa en el abdomen Es grasa Síntoma De que tenemos Una condición metabólica Pero la grasa En los órganos Ya nos indica Que tenemos Condiciones O potencial De condiciones Más peligrosas El hígado graso Por ejemplo Exactamente Y el hígado graso Es catalizador Esto es como Un efecto dominó De la manera En como yo le pongo De todas las cosas Que más económicas Y más fáciles Que podemos hacer Regular usar glucosa En sangre Y revertir El síndrome metabólico Es casi gratuito Porque se hace Con la alimentación Y un poco de ejercicio Vale Y apostillar algo Que has dicho Sobre el huevo Para los asistentes A tu conferencia Que hay un estudio Que pueden acceder a él Donde Se dio a comer A un número De personas Dos, tres huevos Diarios Y en unos Digamos Cuarenta días El hecho De haber comido Dos, tres huevos Diarios Pues aumentó El HDL Esto Ningún medicamento Ha conseguido En la historia De la medicina Conseguirlo Aumentar El HDL Y los huevos Lo consiguen Y luego también Apostillando Lo que has dicho Lo del colesterol Como En España Hay aproximadamente Como unos Trece suicidios Al día Unos trece mil Perdón Treinta y cinco Creo que son Al día Y Que son Como unos trece mil Doce mil Trece mil Al año Y en todos Y cada uno De ellos Se comprobó Que las tasas De colesterol La tenían Muy, muy baja Esto está Demostrado Científicamente Muy interesante Porque el colesterol Además El cerebro Es uno de los De los órganos Quien más colesterol Utilice El cerebro Necesita muchísimas Grasas saludables Bueno chicas Con mucho placer Voy aquí A pasarle La batuta A mi querida amiga La doctora Y ¿De qué nos vas a hablar hoy? Va a hablarnos de ella Muy bien Pues Va a ser una charla Extremadamente Interesante Muchísimas gracias A todos Recuerden Que somos reales Somos ideales Pero podemos decir No A las sentencias médicas Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Supercoco Bueno pues Cerramos ya El círculo hoy Con la siguiente Gracias 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 por ver el video.